y esto de queso con lo rojo papá está riquísima no viste de queso no lo que me la prueba en la prueba a un hospital no pero no dijimos que le habían regado pero no dijo no hablamos mal y que la habían regado a usted que más de maíz y usted que no pidió de roja también no no ay o sea que ya con un tenedor venía a comer pulsa que vos por eso me pidió fíjese qué raro que la chiquita en el baño no 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 y no así no rica está rica está rica también la de arroz no que no es que eso no lo imagino y ahora todo a comer decente a ponerse aquí siempre este así por favor si ha habido la deis y nos va a regañar a todos permítame es cierto y nada también para estados unidos la persona se tiene que venir vaya paul vaya paul atención yo no me iba a probar la pupusa porque pedido y no me acomodo yo verdad pero está bien que me la voy a comer y la deis y mire por la misma huevada que nos hizo dar ella se quedó sin comer todo como quien dice no voy a darles el gusto de comer pupusa y mire yo sinceramente estoy comiendo pura gula porque está rico julio dijo yo dije son grandecita dije yo dios y vale casi 2 de una pucuta no van a hacer accidentes depende el rato pues la suela fue la alejando ya jugar ya te dicen el chile te dijo a vos también alguien más va a pedir algo más o pedirme la cuenta y la cuenta por favor ya no iba a pedir porque nos vamos yo quiero una botella de agua pero un garrafo y me costó 75 son tan brutos todos que se ponen como dije yo de soda en la mañana temprano todos se ponen a pedir agua ya va a ver el precio del agua y no yo le digo a esta gente no yo le digo a esta gente es tan rica porque sólo tenía que decirle a ella disculpe así definitivamente de la pupusa o de qué hoy sí lo mismo de la casa te pasó a vos no cuando el país que les quita ya y ahí estamos a acabar cuando toca la invitación de fai comprémosle una peluca a la vez y por favor voy a hacer el día de un lado así que o sea que ahora vos vas a donar para las pelucas o va a donar para que hayan excepciones para las personas que me duele jajaja de coco o de sapuyulo o sea que la sal te estaba fregando vos como 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 el sticker como el sticker como el sticker es decir dicen de que no nos invita a faija porque no tenés pistas para invitarnos cierto es el sticker de like jajaja jajaja es el de miyakalifa mire todo aquí imagínese nano envía un sticker de miyakalifa haciéndole así verdad y como ella tiene el ejemplo de miyakalifa también no lo pone jajaja de cual de miyakalifa ah este nano que manda de miyakalifa quiero ver 3 6 9 12 15 18 como ah 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 3 6 9 12 15 18 y la botella que ya se llevaron esta esta ya estaba por eso solo de agua estoy haciendo la cuenta yo ah 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 hubiéramos pagado un bill de la de la sede de agua potable con esta botellita una recibo por una factura hija es que me hablen así como nosotros 180 no creo que más más creo que más 350 ah no tampoco 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 yo creo que por los 200 andaría más o menos 246 no la propina ¿cuánto te vale? 180 190 vaya si no sale eso voy a invitar a la paloma y al cine 20 40 no creo que suba tanto no 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 porque vaya quiero ver somos 20 que habíamos consumido unos 20 cada uno 10 dólares por persona 200 dólares a veces pidieron más para unos pidieron dos como el chula pedidos dos sí ah haga la cuenta de hecho no ya estuvo papá ya estuvo yo he hecho la cuenta yo he hecho la cuenta que solo solo entre las quesadillas y el agua solo ahí cae el chindule jajaja en la quesadilla y el agua los chocolates y los cafés más los más los cafés cochinos que pidieron ajá yo digo como 200 yo digo como 200 a nada no creo yo que 200 yo quiero vender salsa 200 cree que usted 246 más de 2 más de 2 246 ajá pero como 230 ah pero si le sumamos la propina sí creo que van a ser más de 2 no porque había incluido al 10% si son 200 son 220 no la propina va incluida la incluyen aquí en estos lugares la incluyen o sea aparte pues la suman a la en el chino en el chino en el chino en la pizza donde sea te cobran en la pizza fíjese que no en la pizza bueno antes no no se ahora pero antes no va incluida solo quiero ver donde no la cobran en la pizza en el chino en la pizza en el chino en la pizza en la pizza quiero ver donde no la incluyen que hemos ido a comer en denis en denis en denis no la incluyen ajá es cierto solo te pone solo te pone un gran sello que dice propina no incluido más grande que el que recibo ajá que sueño sueño con la vacuna la vacuna sinceramente pero que rica estaba la cosa no todo estaba rico la verdad que si vale la pena o sea desde que venimos al lugar la vista y todo el clima estaba riquísimo el chocolate con el clima todo está rico no está como yo como si 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 no 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 a salud mía es que por eso me están criticando la bésil la bésil la bésil ah pues siempre lo hacen a salud si pero ay no lo sabemos nosotros no quería decirlo cuando entró usted cuando entró usted ahí al lado cuando fui allá a la casa nueve ahhh 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 son 19 años ahhh